Yohoho, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nixir y madre mía, esto fuera de broma, a mi parecer uno de los mejores diseños de personajes de Genshin Impact, de los mejores diseños de Yertun 4 estrellas, porque vamos a ver a Kuki Sinobu, así que bien quédate, suscríbete al canal, porque obviamente no es lo mismo enterarte hoy que he subido el vídeo que dentro de 5 meses y que te pierdan las novedades, así que ve suscribiéndote porque se viene cargando. Esta racha de Genshin Impact estos meses con la 3.0 con Sumeru, y bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los personajes que van a venir en la 2.7 presentados oficialmente por mi hoyo, ya sabéis que os subí hace 3 días o 4 un vídeo con estos personajes, hablando de ellos más que mostrándolos, porque sabéis que no se pueden mostrar hasta que sean oficiales por mi hoyo, y la gente en los comentarios me empezó a decir, pero Nixir, no subas un vídeo porque es mentira, mentira, pues toma, aquí lo tenéis, ya sabéis que yo hace Bueno, siempre he sido el adivino de las cositas, pues bueno, aquí lo tenéis, esta vez no es que haya sido adivino, ya os dije de donde saqué la información, yo la puse por Twitter, y bien, aquí tenemos a Yelan, personaje de 5 estrellas que va a venir en la versión 2.7, y os voy a ser sinceros, Yelan no me transmitía nada cuando se empezó a ver cositas sueltas, pero viéndola aquí, en lo que es el art, el art oficial, me encanta, o sea, me gusta muchísimo el personaje, fuera de bromas, o sea, viéndola aquí con la ropa, que tiene aquí la tela esta como de los ninjas, la gente que ha visto a Naruto sabe que llevan la típica telita esta, la chaqueta detrás colgando, yo me creía que iba a ser simple, un personaje de diseño simple, pues ni mucho menos donde va a parar, y vamos a empezar a leer, aquí tenemos a Yelan, la orquídea del valle, una misteriosa persona que alegra trabajar para el ministerio de asuntos civiles, la identidad de Yelan siempre ha sido un misterio, os repito que Yelan no me gustaba nada, no sé las cosas que vi, no quise mirar mucho, ya sabéis que los personajes es lo que menos me suelo likear, pero me cago en la leche tío, mola un montón con la chaqueta esta que tiene detrás y todo, veremos a ver si se guarda el diseño para cuando salga lo que es el personaje en el gameplay, y lo tendremos que ver en el live oficial, y ay, ay, menos mal que lo tapa Mikame, porque aquí, bueno, lo tapa, ya lo estoy viendo aquí en la parte esta, la otra personaje que van a sacar, Kuki Sinobu, en el vídeo anterior ya contamos la historia de quién era, para quién trabajaba y cosas de su vida, como quién es su hermana, ¿vale? Así que os aconsejo que os paséis por el vídeo ese si queréis entraros un poquillo de lore, y bueno, aquí tenemos otro poquito más, que es, ¿estás buscando a Yelan? Hmm, debería aconsejarte que la trates como a una persona normal y corriente, aquí nos dicen que por qué la vamos a tratar de manera distinta, veremos a ver, Yelan, la Orquídea del Valle, una misteriosa persona que le irá a trabajar por el Ministerio de Asuntos Civiles, esto lo hemos oído antes, es Hydro, y su constelación es un Bravilis Orchis, va a ser arquera, ¿vale? Es arquera Hydro, y vamos a ver ahora a Kuki Sinobu esta 4 estrellas, que seguramente la tengamos todo el mundo, al ser de 4 estrellas mucha más posibilidad de conseguirla, y el diseño me parece extraordinario, me parece bestial, ¿vale? O sea, fuera de bromas, me parece un diseño muy, muy bonito para ser un 4 estrellas, con la armadura en lo que son los muslos, parte del ombligo por fuera, la máscara, el tipo de pelo que lleva me parece flipante, la chaqueta corta, como si fuera, pues eso, a lo Ito, de una banda, porque es de la banda de Ito, ¿vale? Kuki Sinobu, la resolutora de apuros, segunda al mando de la banda de Arataki, se unió relativamente tarde a la banda de Arataki, pero es una de las figuras más importantes y relevantes del grupo, ya os digo que si queréis enteraros del lore, de por qué se unió y todo, lo tenéis en el vídeo anterior, y aquí vemos un poquito más del personaje, que sinceramente me parece un diseño muy top, o sea, yo cuando lo he visto hoy, cuando mi hoyo lo ha puesto de manera oficial, me ha parecido flipante, vemos que, te escribo para hablarte de una joven de gran talento, bien instruida en el arte de la escritura, y de las artes marciales, Kohou Sara, ¿vale? Esto lo dijo Kohou Sara, ya sabemos que Kohou Sara, vimos también las frases de estos personajes, personajes en lo que es dentro del Genshin, de los personajes que hablan de ella, y vemos que es de Electro y su constelación es Tribulatio Demtio, va a ser Electro y de espada, ¿vale? Va a ser una mini Kekin, ¿vale? Porque parece que va a ser un personaje que tal vez muy rápido, no se sabe mucho más de sus habilidades, pero literalmente pedazo de diseño me gusta un montón, y estos son los personajes que ha sacado mi hoyo de manera oficial, recordar que si estáis viendo este vídeo, esta noche vamos a estar de podcast con Putupau en mi canal de Twitch, así que que no se te olvide pasarte, que es a las 10, así que nada, y que ahora seguramente estemos en directo, pues vamos a hacer directo también por la tarde. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el personaje, y que me dejes en los comentarios cuál de estos personajes te gusta más, y por qué, porque literalmente me parece flipante el diseño de este personaje. Dicho esto, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, y ojo, y ojo, la botella de Ra. ¡Gracias!